Wow, wow, esta construcción me ha quedado increíble, definitivamente estos shaders quedan muy épicos Esta es una de las mejores construcciones que he hecho y visualmente me encanta Hola MyCraftiano, yo soy el Rancho Martínez y en este nuevo gameplay de MyCraft, como pueden observar, ya estoy jugando MyCraft, versión Java, versión de PC, porque ya tengo una PC Gamer Entonces se vienen nuevos tutoriales y pues nuevos juegos que voy a traer en el canal, yo espero les vaya gustando, estén muy atentos Y como es costumbre al inicio de mi video, siempre saludo a los suscriptores más activos, si, siempre lo hago Pero en este como, esta es una nueva versión, pues entonces empecemos desde cero, ok Voy a seguir subiendo MyCraft Pocket Edition, si, si, de hecho quiero crear un canal solamente dedicado a juegos de Android También sería bueno, ¿no? Ya que, pues, le acabo de invertir alrededor de unos mil dólares a mi PC Entonces, pues, quiero sacarle el máximo provecho, ¿no? Entonces, chicos, para el próximo video, si quiere que el rayo te salude, no olvides comentar el hashtag Rayo, saludame Y el rayo te estará enviando saludos en el próximo video Y bueno, chicos, a ver qué les traigo por aquí Vamos a hacer una pequeña construcción que yo sé que les va a encantar Como pueden ver, es una casa del herrero normal No tiene nada del otro mundo Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente seguir mis pasos ¿Vale, chicos? Entonces, los materiales que vamos a necesitar para esta construcción son los que podemos encontrar en cualquier otra parte No es nada del otro mundo, de hecho es normal Eh, miren, vamos a necesitar, eh... Por ejemplo, para empezar vamos a necesitar, pues... Tronco de roble, normal, sin procesar Aunque esto debería ir aquí Porque obviamente esto lo creé yo Entonces, pues, es normal que a veces se creen errores Vamos a alzar una pared Por nada más y nada menos que cinco bloques de altura Uno, dos, tres, cuatro y cinco Lo mismo hacemos en esta esquina Nos vamos hacia acá Uno, dos, tres, cuatro y cinco Que vaya a la altura del techo, aquí A la altura donde están los bloques de piedra Lo mismo vamos a hacer en esta esquinita Nos vamos a ir por aquí, así Uh, ahí, a ver, tú no Uno, dos, tres, cuatro y cinco Y ahora que hacemos lo mismo en donde termina, pues, esta pequeña pared, ok Aquí, uh, ahí, a ver, qué mal Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ahora, una vez ya hayamos colocado los cuatro pilares Simplemente lo que vamos a hacer es unirlos Así de tal forma que vaya tomando como una especie de forma de segundo piso, ok Que a mí me fascina cuando se vea así A ver, esperemos un momentico Ahora lo mismo hacemos, pues, acá Miren, uno, dos, tres Cuatro y cinco En realidad no hay muchos materiales que vamos a necesitar No hay nada del otro mundo Ahora vamos a necesitar simplemente la madera de roble Esta partecita que no vamos a utilizar la podemos quitar Vamos a llevar la madera de roble hasta acá Eh, a ver, esto ya no va aquí Esto no lo necesitamos Entonces simplemente vamos a ir colocando todo esto aquí así Y pues, por ejemplo Esto tampoco lo vamos a necesitar aquí Entonces esto lo podemos ir quitando Aquí vamos a dejarles la forma de la puerta Ya sea que lo quieran por uno O por dos Hacemos una puerta doble No sé, eso va en el gusto de cada quien Lo mismo vamos a hacer ya en estas esquinas Vamos a ir retirando todo esto que ya no vamos a necesitar A ver, quitemos todo esto Lo mismo hacemos Esta ventana de momento vamos a dejarla ahí Que no nos están estorbando Lo mismo vamos a hacer por acá Y al igual que acá Esta sí nos estaba estorbando aquí Esta ventana aquí la vamos a hacer triple Entonces, pues, de momento vamos a irla dejando así Aunque más adelante, pues, la vamos a cambiar, ¿no? Ahora simplemente para darle Una textura diferente Vamos a copiar El bloque de piedra normal Y vamos a darle una extensión de cuatro bloques Uno, dos, tres y cuatro Lo mismo hacemos por la parte de arriba Uno, dos, tres y cuatro Lo mismo hacemos por acá Uno, dos, tres, cuatro Aquí, a ver Uno, dos, tres y cuatro Ahora simplemente tenemos que, pues, juntar todo, ¿no? Y rellenar todos estos espacios Lo mismo vamos a hacer, pues, en la parte del techo A ver, chicos Los que se pregunten ¿Qué juego voy a traer? Voy a traer el PUD El Fortnite, el Rainbow Six El State of Decade He estado practicando varios juegos He estado practicando varios juegos Pero a veces se complica un poquito No me ha quedado nada de tiempo Esto ya podemos irlo quitando aquí también Esto aquí quitémoslo también Porque se convierte en un peligro para nosotros mismos No hace que se nos incendie nuestra grandiosa construcción A ver Quitemos todo esto de aquí Que ya no lo vamos a necesitar Todo esto se puede ir quitando A ver Este bloque tampoco aquí Ahora aquí simplemente, pues, vamos a rellenar todo esto así Para que nos vaya quedando como una especie de pared uniforme ¿Vale? Obviamente esto ya también podemos quitarla Pero de momento, pues No es algo que me esté estorbando da muchito, ¿no? Ahora aquí presten mucha atención Lo que vamos a necesitar es lo siguiente Vamos a necesitar Muros de roca Aparte para hacer una buena chimenea Vamos a necesitar todo esto, a ver Vamos a necesitar escaleras de roca Vamos a necesitar la piedra del inframundo Y un mechero ¿Ok? Ya con esto podríamos hacer Nuestra espectacular chimenea Aunque aquí nos hace falta un bloque Que es A ver Déjenme, me acuerdo Es este Los ladrillos de piedra ¿Ok? Ese sería el único que nos haría falta Ahora simplemente vamos a hacer lo siguiente A ver Con una piedrecita la vamos a colocar A ver Una piedrecita la vamos a colocar aquí Otra por acá Lo mismo hacemos aquí Pran, pran, pran Ahora necesitamos Simplemente, pues, las escaleras Y la colocando así Para que se le vea como un estilo diferente Así A ver Wow Este sol sí que alumbra, ¿no? Parece un sol normal Ahora aquí simplemente vamos a colocar Las escaleras normales Normalitas Y vamos a llevar toda esta pared Hasta el fondo Lo mismo vamos a hacer por aquí Vamos a colocar nuestras escaleras normalitas Y esta Vamos a hacer una pared De muros ¿Ok? Así Miren Simplemente llenamos todo esto Ta, 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 tan Lo mismo hacemos por aquí Ta, 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 tan Y se pone a llover Lo que me faltaba Bueno Así pues le voy mostrando también Cómo se ve cuando llueve Miren Así se ve mi micra Cuando llueve con estos Gráficos súper épicos Que se los voy a estar dejando En la descripción del video Ahora simplemente pues Vamos a quitar la lluvia Que no me gusta Me pone algo nervioso Para serles sinceros A ver Y vamos a hacer de día Ok Entonces ya podemos seguir Con nuestro tutorial Ahora aquí simplemente Vamos a dejar un espacio Y vamos a comenzar A construir una chimenea Así Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Dejando también otro espacio Por acá hacemos otra línea Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y ahora en la que vamos a hacer La tercera línea Simplemente vamos a colocar Tres bloques Los cuales pues Vamos a ir subiendo A la altura Pues que nosotros decíamos Ok Aquí ya podemos irle dando Un contorno diferente Que más o menos sería así Para que se viera la chimenea Pues como si en realidad saliera un mito Entonces aquí vamos a buscar la telaraña A ver Aquí ya Wow Que rapidez Ahora simplemente pues quitemos esto A ver Un poquito Ahora simplemente vamos a colocar Telaraña Así como si fuera humo Lo que saliera aquí De verdad Entonces miramos ahí Poniendo por aquí Así Tan, tan, tan Wow Wow Esto va a quedar Súper épico Ahora A ir o mirando Pues de ladito Ya se va tomando la forma Ya esto va tomando forma Yo sé que esto les va a encantar Porque ustedes saben Que yo siempre procuro Traerle buena construcción Entonces aquí Simplemente vamos a hacer Lo siguiente chicos Miren Lo que es toda esta parte Aquí vamos a colocar Pues los bloques Del inframundo Y aquí podemos Colocarlo de dos maneras Yo siempre procuro Colocarlo pues lo más hondo Que se pueda Para que vaya tomando Una forma diferente Entonces vamos a ir quitando Toda esta partecita Aquí alrededor De los bloques Del inframundo Y con las escaleras Pues vamos a ir Rellenando todo esto Así cuando no necesitemos algo Pues simplemente Es cuestión de soltarlo Y pues ya está Ahora aquí Vamos a colocar Unas escaleras Mirando hacia acá Lo mismo hacemos Por acá Ahora simplemente Colocamos escaleras Normalitas así Y aquí colocamos Las escaleras al revés Obviamente pues que también Sobresalgan por acá Para que le de un relieve Completamente diferente A ver Esta me quedó mal puesta Así Miren Ya si va a ir tomando Pues esta pequeña forma Aquí en esta partecita Chicos Vamos a quitar Esta escalera De la esquinita A ver Ahí a ver A ver Y colocamos Un bloque normalito Ok Así Y va a ir tomando Pues esta forma Ahora simplemente Con el yesquero O el encendedor Pues vamos a encender Nuestra grandiosa chimenea Lo cual va quedando Excelente Ahora para quitar Esta partecita Vamos a extender Lo que es un bloque De piedra más Aquí podemos hacerlo De varias formas Chicos Si ustedes quieren Pueden simplemente Colocar una pared Así de bloque Lo cual a mi No me parecería mal O simplemente Pues pueden Colocar muros de piedra Yo en mi caso Voy a colocar Muros de piedra Pues porque son Los que más me gustan Y van más de acorde A mi construcción Entonces simplemente Colocamos otro por aquí Y volvemos a hacer Lo mismo Cerramos con los muros De piedra Y miren Wow Ya va quedando Super bien A mi me fascina Aunque podríamos Colocar esto De una manera Más onda Miren por ejemplo Esto es lo que yo les digo Cuando no necesitan algo Pues simplemente Lo tiran Y ya eso se encarga De tragárselo todo Entonces ahora Lo que vamos a hacer Chicos Vamos a empezar A arreglar Nuestra segunda parte O nuestras Si Nuestro segundo piso Yo en este caso Pues la voy a utilizar así Porque son los que más Me gustan a mi Y son los más sencillos De conseguir Entonces colocamos A ver Una escalera normal Colocamos Una escalera al revés Simplemente vamos a contar La que coloquemos normal Una Dos A ver Esta no cuenta Coloquemos otra normal Tres Esta tampoco cuenta Y la número cuatro Que sería esta Ok Ahora simplemente Vamos a hacer lo mismo De este lado Y cuatro Y cuando nos va quedando Esta partecita aquí En el centro Yo simplemente Lo que hago es Colocarle pues Un bloque en el centro Que vaya quedando al revés Para que vaya tomando Pues ya esta estructura Ya el resto de bloques Pues simplemente Se los voy a colocar Así en madera Porque es como lo que Lo que la hace Ve como un relieve Diferente Ok Y es la que más me gusta Usar en mis construcciones Obviamente pues Ustedes pueden utilizar El que más les guste No estoy diciendo que no Simplemente Hacemos lo siguiente Ahí a ver A ver Pero que pasa aquí Bueno ok Ahí a ver Aquí simplemente Vamos a hacer lo mismo Que hicimos allá Colocamos las mismas estructuras Tanto por aquí Como por acá Ok chicos Entonces aquí vamos a colocar Un bloque de apoyo Que en este caso Va a colocar una deriva y piedra O una piedra normal Ya eso va en el gusto De cada quien Simplemente coloco Uno normal así Vale Entonces vamos a hacer Esta estructura también Una Una vez ya habiendo Terminado esta partecita Aquí como lo están Viendo acá Vamos a ir simplemente Rellenando con escaleras De madera Para irle dando Pues este relieve Lo mismo hacemos Por este lado Vamos a irle colocando Pues escaleras De madera Y en esta partecita Chicos Si vamos a colocar Lo que son las losas Vale Para que vayan tomando Pues un relieve Diferente Obviamente Desde la parte de arriba No se va a ver Al menos que vayas volando Pero Mira aquí es opcional Pueden o colocar Una escalera O una losa Así normal O simplemente Pues colocarle Una escalera Así mirando Hacia adentro Y ya tomaría Pues otro relieve Todo va en el gusto Pues que tenga Cada quien ¿No yo? Yo en este caso Pues les estoy mostrando Dos opciones O la que a ustedes Mejor les parezca Ahora aquí vamos a hacer Una puertecita Que va a ser Nuestra pequeña entrada ¿Ok? Entonces simplemente Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a colocar Así escaleras de madera Una, dos y tres Y lo mismo hacemos acá Miren Una, dos y tres Podemos hacerla simplemente Una puerta doble o triple Pero yo en este caso Le voy a colocar Cuatro de cada lado Así Esperen Simplemente le vamos a dejar Tres de cada lado Y ya en esta partecita Le vamos a colocar Los que son bloques de madera ¿Ok? Así Y le vamos a ir dando Pues la forma A nuestra pequeña puerta Obviamente todo esto Se lo vamos a quitar ahora Para irle dando una mejor forma A mi en particular Me gusta tal cual va quedando Entonces aquí Para que esta parte No se vaya viendo tan mal Ahora vamos a colocar Una hilera de bloques normales A ver La que vamos a ir colocando aquí Que es donde vamos a colocar Pues nuestra cerca ¿Ok? Ahora simplemente pues Con la palla chicos Vamos a hacer nuestra pequeña cerca Desde aquí Miren Esta partecita también Podemos quitarla Y colocar un bloque normal Y justo ahora No lo tengo A ver Déjenme copiar esto Entonces quitamos esto de aquí A ver Y colocamos pues un bloque normal ¿No? Y aquí ya vamos colocando Lo que son vallas Lo mismo hacemos acá Pran 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 Le vamos a ir Aquí Vamos a hacer algo más especial Espérenme un momentico Y se los voy a mostrar Cómo es que se hace Ustedes saben que a mi siempre Me han gustado las construcciones Buenas Entonces aquí también Quitamos esta escalera Y colocamos un bloque normal Ahora simplemente Vamos llenando todo esto Así de vallas Para que no nos vayamos a caer Cuando estemos por ahí ¿No? Entonces quitamos Quitamos todo esto Ahora presten mucha atención Lo que vamos a hacer chicos Aquí le vamos a Vamos a extender esto Para darle una segunda entrada A nuestra casa Que sería la siguiente Yo la quiero hacer En las escaleras Así En escaleras de madera Así Uno Dos Y tres Lo mismo pues vamos a ir haciendo Por todo esto Pero ya toda esta partecita Aquí podemos ir arrellenando Pues de cualquier bloque Del que a ustedes más les guste Ya en este caso Lo voy a utilizar así ¿Ok? A ver Dejenme quitar todo esto Entonces vamos a hacer así Uno Dos Y tres Aquí vamos Aquí esto es para ya poder hacer Las siguientes escaleras ¿Ok? Entonces A ver Uno, dos y tres Sería más o menos así Miren Aquí la idea es construir Las escaleras hasta arriba Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y lo mismo tenemos Pues que ir haciendo Hasta llegar hasta la parte De arriba ¿No? Una vez ya hemos terminado Una vez ya hemos terminado Nuestras escaleras Nos va a ir tomando Esta forma nuestra Pequeña construcción Y a mí Y a mí sí que me fascina Y a mí sí que me fascina Como se va viendo Ahora simplemente vamos a copiar Los muros de roca Y aquí en esta esquina Le vamos a quitar Toda esta partecita Y vamos a colocar los muros Aquí le vamos a hacer lo mismo Vamos a dejar un espacio Dejamos otro espacio Y ya lo vamos haciendo Por dos ¿Ok? Para que vaya tomando Pues una mejor forma Miren A ver Déjenme Me bajo un poquito Aquí Sí, lo mismo hacemos aquí Y lo mismo podríamos hacer aquí Aunque en realidad Pues no me parecería necesario Aunque pues eso va en el gusto De cada quien Para que se vaya viendo Como más detallada Nuestra construcción Ya se vería viendo así ¿Vale? Ahora simplemente pues vamos A coger la valla de roble Y le vamos a terminar De hacer pues nuestra pequeña Nuestro pequeño cercado ¿No? Para que vaya tomando Una mejor forma Ya miren la forma Que va tomando Nuestra pequeña construcción ¿Vieron? Se va viendo súper épica Entonces aquí Puertas Les recomiendo Que no las coloquen normales Porque ustedes saben Pues que los zombies La destruyen ¿No? Entonces Les recomiendo Que coloquen mejor vallas Que estas si los zombies Pues no las pueden destruir Ahora vamos a hacer La decoración De nuestras pequeñas De nuestras pequeñas fachadas Que vendrían siendo Nuestras ventanas Entonces Los materiales serían Los siguientes Y bueno chicos Una vez ya teniendo Los materiales Serían los siguientes Miren Vamos a necesitar Hojas Hojas ya ustedes Pueden seleccionar Por las que más les gusten En este caso Las quiero dejarlas Porque son las que se ven Como más completas ¿No? Muy bien Entonces simplemente La vamos a hacer así Por la parte De un lado De un costado Lo mismo vamos a hacer Por toda esta zona Miren Todas estas partecitas De aquí Para que no se nos paren Ni los zombies Ni las arañas Ni nada de eso No por ahí Por el lado ¿Vale? Entonces simplemente Pues le vamos a dar Aquí así Y vamos a ir quedando Toda esta zona Entonces aquí Para que nos quede De una manera mejor Yo en este caso Quiero ponerle Paneles De Color negro Así Porque me gusta Como se ve Ahora simplemente Lo que vamos a hacer Es a colocarle Pues Las escaleras Hacia el revés Uno, dos y tres Y hasta el fondo Ok Ahora simplemente Para darle Una mejor forma Le vamos Ok A ver Me equivoqué Ahora simplemente Pues para darle Una mejor forma Le vamos a colocar Las escaleras Así normales Estique la escalera A los muros Ahora le colocamos Pues losas de piedra ¿No? Y se va a ir viendo así Ahora en esta partecita Para que no se vea Tan simple Le vamos a colocar Una pequeña macetica Yo en este caso Quiero cultivar Pues champiñones ¿No? Entonces ya miren Wow Va tomando De una forma Completamente diferente Aunque aquí arriba Pues también Podríamos colocarle Una ventana normal Yo prefiero dejarla Así cerrada Entonces nos vamos aquí Para la parte del lado Y vamos a hacerle Lo mismo Aunque aquí ya va a ser Una ventana Pues doble Ok Mire vamos a colocar Uno, dos y tres Así Ahora simplemente Colocamos las escaleras Al revés Escaleras que ustedes Pues más les gusten O las que tengan A su alcance Ahora simplemente Lo vamos a cubrir Así con dos pequeñas Con dos pequeños Muros de roca Y ahora simplemente Pues con las losas De piedra ¿No? Y siempre vamos ahí Dejando un espacio Por el lado Para colocar Nuestras macetas Y dentro De nuestras macetas Colocar pues La planta Que ustedes más les gusten Ok Lo mismo Hacemos por esta otra parte Vieron Es muy sencillo Se ve espectacular Para mí sinceramente Me encanta Y espero A ustedes también Les esté gustando Chicos Ya la parte De adentro Ya podrían hacerla A su gusto Yo en este caso Lo vendría dejando Por aquí A ver Y bueno chicos Hasta aquí El video Del día de hoy Espero les haya gustado Recuerden que yo soy El rayo martini Y nos vemos Hasta un próximo video Bye bye Bye